El show lineal llega a México y Colombia por primera vez. Nos vemos pronto en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Medellín y Bogotá. Les dejo el enlace para conseguir sus entradas en la descripción y que siga el caos. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Clone Playground en Roblox al canal donde tenemos que clonarnos tantas veces como sea posible. ¿Se imaginan? 800.000 linas diciendo, hola, soy Lina a la vez. Sería interesante, pero antes que nada quiero que dejen un gran like para más videos de este estilo. Chicos, ¿qué están esperando? Si no están suscritos, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Toquen el botoncito que dice suscribirse. Y también, muy importante, vamos a estar yendo con el show lineal a México y a Colombia. Así que si son de Medellín, vamos a estar allá el 31 de octubre. En Bogotá vamos a estar el 3 de noviembre, el 7 de noviembre en Guadalajara, el 8 en Monterrey y el 15 y 17 en Ciudad de México. Tienen las entradas a la venta en la descripción, así que si quieren ir lo pueden encontrar ahí, también en el primer comentario. Y una cosita más antes de empezar, es que ahora estoy usando bastante mi canal de WhatsApp, así que se los dejo en la descripción también, en el primer comentario. Se llama Linita, así que si quieren estar al tanto de todo y voy a estar ahí posteando cositas, súmense. Y ahora sí, empecemos. Como les digo, en este juego tenemos que clonarnos, así que supongo que lo que tengo que hacer es tocar acá. Ok, se me cayó un clon. Hola, ¿estás bien, Linita? Sí, está bien, Linita. Ok, vamos a clonarnos. Acá hay un pelotocino que tiene muchos clones. Y tenemos que, podemos hacer más, o sea, ¿yo puedo hacer tantos como quiera? O sea, sí, al parecer sí, porque no paran de salir clones. Oh, no, tengo el máximo de clones. Si quiero comprar más, tengo que poner, o sea, Robux y tengo que comprar esto de 30. Ya tengo esto, puedo poner más 25. Con el dinero puedo ir aumentándoles el tamaño. Por ejemplo, ahora les aumente el tamaño al tamaño 2. Y acá, ¿qué más hay? Podés aumentarle la velocidad. Pero ya no me da. Tendría que haber aumentado la velocidad antes que el tamaño. Pero bueno, tarde. Ya lo hice, tarde. A ver, ¿y qué es lo que tenemos que hacer como para ganar dinero? Allá hay unas escaleras muy altas. Así que a ver si me acerco al otro. No quiero hacer más clones todavía porque, miren, hay muchos que todavía ni empezaron a moverse. ¿Estos clones qué pasa? O sea, ¿podemos hacer algo con estos clones de otras personas? No. No, simplemente nos cruzamos y nos saltamos los unos a los otros. ¿Cómo hago para ganar dinero? Es la gran pregunta. Si los hago moverse, creo que sí que van ganando cosas. Entonces, por ejemplo, yo ahora puedo ir a upgrade si puedo comprar más velocidad. Me caí, me caí. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces ahora van más rápido, en teoría. ¿Podemos subir esta escalera? Es un poco alta. Creo que mis clones están teniendo problemas. Se quedaron ahí trabados. ¿Clones? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Podemos robarle los clones a otra persona? Me acaba de salir como que podemos comprar para robar clones. ¿Tendría que robar los clones? Déjenmelo en los comentarios. Ok, tengo otro 100. Así que vamos a ver qué upgrade podemos poner. Ah, no, paren. Claro, ya entiendo. Si te quedas quieto, te caes. Es como una escalera en la que no podés parar de subir. Porque si te quedas quieto, te vas para atrás. Ok, entonces tenemos que llegar a la cima. Y una vez que lleguemos a la cima, ahí supongo que sí que puedo. Podemos comprar por 10 de tamaño. Mis clones se quedaron re atrás. No, amigos, ¿qué les pasa? Yo acá arriba y todos ahí abajo. Estos clones no me están siguiendo a la velocidad en la que yo avanzo. Pero no importa porque acá vamos a llegar acá arriba. Listo. Y ahora sí, ¿no? Acá sí me puedo quedar. Mis clones, no sé. Hay unos volando por ahí abajo. No sé qué les pasa. Pero voy a ver qué upgrade le puedo comprar. Entonces también pueden ser upgrade de salto. De boxing, crash, dance. Puedo comprar para que bailen. Me encanta. Paren, quiero comprar cosas. Pero lo primero me parece es comprarle más velocidad. Y por eso necesito 250. Porque me parece que un poquito lento van. Miren, se quedaron ahí abajo. Creo que voy a bajar con ellos. ¿Me puedo tirar por acá por el medio? ¿Iré más rápido si me tiro por acá cual tobogán? Ah, no. Por acá no me caigo. Bueno, por acá sí. Ahí está. Ahí vamos. Vamos hacia abajo. Eh, dale, pero caete. Listo, ahí está. No, no me caigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es esto de boxing? O sea, ¿puedo ir y pegarle a otras personas? Yo creo que sí. Voy a intentarlo. Paren que llegue abajo. Listo. Ok, ahí está. Ahí hay una persona. No sé quién es la original y quiénes son los clones. El único problema acá es que, por ejemplo, ella tiene los clones que van todos para todos lados. Entonces, ¿quién es la original? ¿Quién es la primera? Ok, ahí hay un trampolín. Se pueden... Los clones pueden... ¿Por qué estoy ahí gigante? Tirando rayos láser. ¿What? No lo sé. Tengo 300. Ya puedo mejorar la velocidad de mis clones. Listo, mejorada. ¿Y puedo cambiar de morph? Ah, miren. Podemos ponernos acá morph. Ok, vamos a venir acá y quiero ver si encuentro a alguien. Porque podemos robar clones, pero no sé cómo. Y ahora podemos boxear. Tampoco sé cómo. No sé quién es el original. ¿Con quién boxeo? ¿Qué es esto? ¿Son minas? ¿Qué pasa? O sea, ¿son minas o son luces? A ver, si yo, por ejemplo, pongo un clon por acá... Uy, se las ató. ¡Oh, no! Son minas. Acabo de salir volando mi clon. Perdón, linita. Perdón, linita número 478. Ok, acá hay alguien que veo que es el original porque tiene coso. ¿Puedo robar clones? Sí puedo. Ok, con esto. Vamos a comprar el pase. Vamos a comprar el paso. El pase, no el paso. Le acabo de robar los clones. ¿Pero qué? ¿Entonces sus clones ahora vienen conmigo? ¿O qué pasa? No entiendo si es que ahora me siguen a mí o simplemente no van con él. A ver, creo que ahora lo que voy a hacer es ir a ver... Ay, podemos tirarnos por un cañón. Pero si yo me tiro por un cañón, por ejemplo, ¿no? ¿Se tiran conmigo? Ay, miren, ahí vienen los suyos también. Me están siguiendo. A ver, ¿y si te robo a vos también? Ah, cada vez que robo clones tengo que pagar... No, 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 está bien. Ya lo hice una vez. Ok, acá con un par de clones míos nos vamos. Salimos volando. Adiós. Vamos a ver, porque acá hay un parque acuático. ¿Qué es esto? Ah, es un clon de otra persona que se quedó ahí comiendo suelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué no se levantó? Ahí está, ahí se levantó. El tamaño. Puedo cambiarles el tamaño también. 225 tengo. La próxima de velocidad me sale 1000. O sea, que estamos un poco lejos. Y acá con este me sale 250 el próximo tamaño. Pero también podemos comprar más alto. Así que lo acabo de comprar. Quiero tirarme por ese parque acuático, por el tobogán, el parque acuático. Es un tobogán y punto. No es un parque acuático esto, solo hay un tobogán. Así que vamos a subir por acá. Y voy a ver, porque ya no está más el tema de boxing. No sé cómo hacer para boxear. A ver, vamos a tirarnos por acá. Y me subo y... Ah, relento va. Ahí va, ahí va agarrando. Ahí va agarrando un poco más de fuerza. ¿Y mis clones? ¿Y mis clones? ¿No se tiran? Están bajando. Hay algunos que bajaron las escaleras. Dijeron, no, yo no quiero eso. Miren. Esos dos que vienen por ahí. ¿Y yo qué? ¿Ahora tengo que saltar y tirarme así? Sí. La verdad es que sí. Hay clones por acá. Están como medio en cualquier lado. Y uno me siguió. ¿Y los clones? ¿Me siguen a mí o no me siguen a mí? Creo que ya no me siguen. ¿Me los habrá robado de nuevo? No. ¿O sí me siguen? Puede que sí. Pasa que como está justo también ahí el anterior dueño, me marea. Y no sé si es que yo se los robé y todo o no. Vamos a ver. 300 tenemos. Así que vamos a comprar el tamaño más grande. El problema es que, claro, ahora cuando más grande sos, también más lento va. Sí, me están siguiendo a mí. Me siguen siguiendo a mí. Ok. Y puedo poner más clones, de hecho. Miren. Acabo de poner más clones. Allá a lo lejos están saliendo todos. Oh, no. Ya llegué al máximo. Más 25 clones puedo comprar otra vez. A ver. ¿Qué dicen acá? Super powerful. Oh, puedo comprar ojos láser. A ver. O sea, yo eso lo puedo hacerlo con mis clones o con los otros clones. ¿Quién es quien más clones tiene acá? No tengo ni idea. Ahí está. Entonces yo si ahora, por ejemplo, me cruzo a alguien... Oh, estos son mis clones. Destruíme a mis propios clones. No, 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 no. Ok. A ver. Pero si voy, por ejemplo, así al clon de otra persona, creo que no funciona. Creo que solo funciona con mis clones. No. ¿Me hice láser a mí misma? ¿Qué acaba de pasar? ¿Y mis clones? ¿Los perdí a todos? Los perdí a todos, creo. Los perdí a todos. No. No. No tendría que haber comprado eso. No tendría que haberlo hecho. Ok. Ya llegué al máximo. Estos son todos mis clones. No lo puedo creer. ¿Y estos los perdí también? Creo que ya no me hacen caso. Creo que ya no me siguen. Los dejé ahí solitos, parados. Diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ok. No pasa nada. Voy a asaltar. A ver, y si me subo acá, ¿qué pasa? Ah, vas al techo. Ok. Agarra un paracaídas. Ok. Vamos con un paracaídas. Solo vinieron tres clones míos acá arriba. Los demás se quedaron ahí en la puerta. Miren la cantidad de clones que hay ahí en la puerta. Pero que no sé si van a venir. Y si me saco el paracaídas porque estoy cayendo muy lento. Ahora sí, me lo voy a abrir a último momento. Ahí. Miren, todos tienen paracaídas. O sea, se ve que si yo me pongo el paracaídas, todos lo tienen. Y ahora todos van a subir. Y todos van a caer. Ahí hay clones míos. Sí. Acá hay. Claro, ahora ya no tengo el paracaídas. Entonces van cayendo sin eso. Van cayendo ahí a lo loco. No, perdón, perdón. Es que no me saqué yo el paracaídas. Se salió solo. Y si yo compro... A ver, en shop. Podemos comprar... Uf. Clones infinitos. A ver, voy a comprar primero el por dos de dinero. Y después creo que voy a comprar los clones infinitos. Lo que me da miedo de los clones infinitos es un... ¿El juego se va a bancar clones infinitos? ¿O va a explotar todo? A ver, ahora en teoría gano el doble de dinero. De hecho, ahora tengo 200. Pero creo que no me alcanza para ningún upgrade. A ver, el próximo que necesito acá es de 1000. Acá el próximo que necesito también es de 1000. Para este me alcanza, para el de salto. Ah, no, no tengo. Claro, porque sale 250. Crash. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Compré algo de Crash, pero no sé qué... ¿Qué hace? O sea, ¿yo toco esto? Ah, mirá. Ok, ya entendí. Nos va como aplastando. Pero voy a dejar de hacerlo porque el problema es que si no... Si sigo haciendo así... ¿O no? Pensé que... No, tiene un límite, ¿no? Somos cabecitas ahora. Ay, no, no, no me puedo... No, 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 no me puedo manejar. Mi miedo era que capaz en algún momento desaparecía. Pero no. El problema ahora es que me quedé así clavada en el suelo. Y que no puedo hacer nada. ¿Por qué compré esto? Ok, voy a tener que eliminar todo. Y no, de hecho voy a tener que reiniciarme. Porque ni siquiera... Ok, necesito a mis clones. ¿Dónde están mis clones? Vengan clones. Vamos a ponernos acá con todos nuestros clones. Este que está acá al lado tiene clones gigantes. Miren el tamaño de sus clones. Ok, ya tengo el máximo. Tengo miedo de usar el láser o querer usarlo con otra persona. Y que me mate a mí. Así que creo que lo que voy a hacer ahora es comprar clones infinitos. Vamos a comprar clones infinitos. ¡Vamos! Clones infinitos comprados. Y ahora a clonarnos. O sea, ahora no hay límite. ¿Cómo tienes todos los máximos? Pero si acabo de comprar... Acabo de comprar lo de los cosas infinitos. Ya tienes este objeto. No se te cobró. Dígame, por favor, que es que tengo que reiniciarme o algo así. O tengo que empezar a clonarme de nuevo. A ver, voy a ver. Si no me voy a sentir totalmente estafada. Tienes el máximo de clones. ¿Cómo que el máximo de clones? Si acabo de comprar clones infinitos. O sea, no. Ahora me acabo de reiniciar. Decime, por favor. Por favor. Que ahora me deja. Y que no me pone límite. Tienes el máximo de clones. Pero si compré... Voy a hacer una cosa. Voy a probar una última cosa. Voy a salir del juego y volver a entrar. A ver qué pasa. A ver qué pasa ahora. A ver si ahora me deja. Salí, volví a entrar. Así que espero que funcione. Por favor, que funcione. Por favor, por favor. Dice infinitos. Y si pongo acá me dice que ya lo tengo. Que no se me cobró. Así que por favor, por favor. Déjenme clonar infinitamente. Que gasté mil Robux para poder clonarme infinitamente. A ver. Ahí estamos. Y creo que ahora sí. Creo que ahora sí funciona. Creo que ahora sí funciona. ¡Ahora sí funciona! Paren, paren, paren con clones infinitos. Voy a ir clonándome cada vez más. Quiero ver qué tanto... ¿Qué es lo que pasa si ponemos de verdad clones infinitos? O sea, tipo de poner tantos clones como sea posible. Así que sigo clonándome. Ya no me dice que no puedo. ¡A clonarse, a clonarse, a clonarse! ¡Vamos! Listo. Creo que se me van a ir del mapa todos mis clones. Me estoy moviendo para que no se caigan. Pero creo que se van a caer. A ver, me voy a poner acá a saltar. Así algunos vienen acá conmigo. Pero yo sigo clonándome. Miren allá. La lista sigue creciendo. La lista de clones. Ahí está. Miren la cantidad de linas que hay. Imagínense a todas estas linas diciendo hola, soy lina a la vez. Acá están un par de clones míos entrando. Pero medio como que tengo que moverme porque si no, no vienen. Como que si ven que hay como poco espacio, no se acercan. Entonces dejo a clones saltando y yo me voy a ver qué pasa. Creo que se me buggearon. Creo que no pueden aparecer porque se van cayendo del mundo. A ver, vamos a ir hasta el límite a ver qué pasa. Miren esto. Voy a seguir clonando. Ey, ¿por qué no me clona más? Acá es donde termina la fila. Ah, no, ahí está. Los acabo de agregar ahí, creo, a los clones que puse. Ah, sí, los está agregando en cualquier lado. Pero no importa. Porque lo que importa es que tenemos muchísimos clones. Ahora quiero ver si puedo ponerme tipo súper grande. Entonces voy a poner el por 10 de tamaño a ver cómo se ven todas las linas pero gigantes. Ahí estamos. Aceptar. A ver. Ahí está. Guau. No, encima se van agrandando todos uno a uno. Miren. Están agrandándose todas las linas. Ahí están todos. Uy, hay algunas que salieron volando. Qué locura esto. Y pero si ahora yo pongo en upgrade que quiero ir más alta. ¿Puedo? Tipo, si pongo por ejemplo acá este de mil. No. 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 No, me achiqué. Sí, me achiqué. No, no se achiquen. Paren, paren, paren. ¿Dónde está el por 10 de tamaño? Ahí está. Listo. Ahora sí. Está activado. Esto ya no se puede ver. No se puede ver nada. Tipo, hay tantos clones de lina que miren esto. Copamos el server. Ya está. Es todo lo que hay. Linas por todos lados. Encima me choco contra ellas y no veo nada. Están tan buggeadas. Porque miren, van re lento. Pero van como caminando y van buggeadísimas. Yo estoy haciendo más linas. Creo que ya no puedo haber más. Bueno, sí, poder puede haber. Pero ya somos demasiadas linas, me parece. Miren esto. Se quedan en su lugar. Hay tantas que ya no pueden mover. Definitivamente lo buggeé un montón. Miren esto. Están trabadísimas. Pero hasta acá vamos a llegar, chicos. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Suscribirse. Y también pueden ir a este video a ver cómo intercambiamos cuerpos con Roxy.